Ustedes saben que cerca del mediodía se reunieron las autoridades con el grupo de papás que había llegado a las puertas del establecimiento educativo. Marcela Saldi es la directora de Jardines Municipales y está en línea con nosotros a través de tu radio. Hola Marcela, buen día, ¿cómo va tanto tiempo? Hola Danilo, ¿cómo se va? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Disculpame que te digo una cosa, pero no sentí como que fuera polémico. No, porque realmente nosotros tuvimos un diálogo desde un principio con el jardincito cuando realmente nos, va, tomé conocimiento en realidad y obviamente se lo transmití a Fernanda el problema que teníamos de la cantidad de alumnos que teníamos, ¿entendés? O sea, por eso digo que no sentí como que sea polémico porque realmente en este mes, antes del inicio de clases, inicia en diciembre la inscripción, pero como no termina la inscripción, recién en febrero es como que vamos a tener en todos los jardines y en las escuelas como una matrícula final. Sí, sí. Por lo tanto, entonces realmente las salas es como que se conforman, ¿viste? Casi a último momento porque no son las mismas tal vez de los años anteriores, dependiendo de la cantidad de chicos por edades. Ajá. Entonces se nos sobrepasó realmente y bueno, la única opción que teníamos es esto, de crear dos salas más en el turno mañana. Marcela, ¿era la primera vez que les pasaba esto? Ah, y es, mira, ya veníamos viendo que con las salas de tres ya teníamos un montón de nenes del año pasado. Ajá. Los nenes de cinco eran muchos menos porque creo que fueron algo de catorce que, viste, egresaron del jardín. Sí. Que es lo que, viste, los chicos que reciben la escuela justito de primaria. Ajá. Y este año realmente van a tener un montón porque ya tenemos treinta y cinco, creo que treinta y seis, o sea que van a egresar treinta y seis chicos. Ajá. Entonces ya es como que del año pasado la sala de cuatro, viste, tenía esa cantidad. Ajá. Más los que se suman, o sea que realmente desbordó. Más los nenes de cuatro, que son otros treinta y seis, imagínate tú que no podíamos poner en una sala treinta y cinco chicos. No, no, eso está claro. Incomensible. Entonces, la solución que tuvimos, desdoblar ambas salas y poner en cada turno, ¿no? Entonces, en el turno mañana va a estar la sala de dos, que es pura, que tiene entre diez y trece alumnos. Tres están por confirmar. Y sala de cuatro, con dieciséis, sala de cinco, creo que con diecisiete. Y en el turno tarde, sala de tres, pura, y después cuatro y cinco. Marcela, entonces vos decís que para vos no fue polémico, pero ¿por qué se llegó a esta instancia? Entonces digo que los papás tengan que recurrir a el establecimiento, reunirse con ustedes, pedir explicaciones. Claro, pedir explicaciones porque, mira, es la... Ay, se corta. A ver, Marcela, porque se corta la señal. ¿Me decías? Sí, que lo que yo te decía es que, mira, que fui inspectora mucho tiempo. Sí, por eso vos conocés de... Claro. Muchas veces cuando las salas de cinco superan los treinta niños, en realidad son veintiocho, viste, por reglamentación como máximo, pero podemos poner treinta. Entonces esos cinco alumnos que seguramente son los más chiquitos de la sala de cinco, quiere decir que son los que cumplen el... Antes de, viste, al treinta de junio. Exacto. Siempre se integran tal vez en las salas de cuatro, que se llama multiedad, ¿sí? Sí, eso está permitido. O bien en las salas de dos y tres, como ha pasado también en la gestión pública, viste, que se está permitiendo los nenes de dos, es el multiciclo, que es lo que se permite hoy desde la dirección social de escuela. O sea que si nosotros ponemos nenes de... Por ejemplo, tenemos quince nenes de dos y tres de tres. Entonces lo incluís y se llama eso multiciclo. Sí. Porque es primer ciclo, sala de dos y segundo. O sea, eso está permitido. Lo que pasa es que yo sentí, por eso tomamos esta resolución, de que los papás no estaban de acuerdo con incluir a su hijo en una sala de cuatro. Totalmente. La mayoría lo manifestó ayer aquí a la mañana. Y bueno, entonces, no es más por eso, yo te digo que no es polémico, porque si se habla eso, se encuentra una solución y enseguida fuimos, viste, con María Laura, su Hugo Walter también. Y bueno, fuimos y hablamos con los papás súper contentos. Sí, sí, sé que la reunión terminó muy bien y demás, pero... Sí, gracias a Dios, sí. Por eso te digo que no es polémico, porque como se puede hacer, viste, no es que no está permitido hacerlo, pero siempre uno escucha a los papás. Pero ahora digo, si los papás no hablaban, no se abría la sala, si esto también es real. Bueno, eso también, no, pero no sabíamos, viste, porque también es un... no podemos ver, por ejemplo, una sala desbordada. Entonces seguramente tal vez hubiéramos tenido, y además tenemos que pensar también que es dinero, viste, que son más maestras... Eso te iba a preguntar, ¿y estaban las maestras para poder ocupar esos lugares? Ahora, ahora justito voy a hacer entrevistas, viste, porque necesitamos tomar, obviamente, una maestra para cada salita y una preceptora. Ajá. Y ampliar el horario de educación física, viste, desde el profesor que está en sala de dos. Sí, sí. Así que ahora voy a tomar entrevistas y después designaremos las docentes, que también es una carga, viste, de sueldo, obviamente, ¿no? No, no, por supuesto, pero, digamos, el tema es poder lograr e empezar el ciclo lectivo ya con el jardín acomodado. Sí, 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 sí. El día 6 de marzo está todo ok para comenzar, así que los papás... Lo importante es que escuchar a los papás, ¿no?, para mí, y darle una solución para que sus hijos estén mejor, para que sus hijos... Ellos son el reflejo, viste, de lo que necesitan sus hijos, y a mí me parece... Siempre obré de esa manera, viste, escuchando a los papás y tomando una decisión en base a lo que es mejor para los niños, viste. Y obviamente que va a ser mejor para el SINA, porque realmente se está moviendo un crecimiento impresionante. Sí, sí. Porque si... Sí, si no hubiera esta demanda no estaríamos hablando de esto hoy, ¿no? Exactamente. Entonces realmente el SINA está creciendo, eso es lo que está pasando. La gente decide quedarse, ¿no es cierto?, tener su familia, tener sus hijos, y la oferta educativa tiene que ser más amplia. Es lo que entendimos, y lo que entendí profundamente. Así que mi amor hacia los niños, viste, desde siempre, y que ellos estén mejor. Además, las maestras los pueden cuidar mejor al ser menos cantidad, viste, también tiene que ver con eso, y enseñar mejor. Bueno, esperemos que, digamos, transcurra el año de la mejor manera posible, y ya esto, bueno, quedará, digamos, va a quedar esta matriculación para años sucesivos, ¿no? Ojalá, Dios quiera, sí, sí, sí. Ojalá que tengamos siempre una gran matrícula para seguir creciendo, y bueno, eso, que tengamos un lindo año, que comencemos con los papás, los chicos, las docentes, todos felices. Además, vamos a arreglar el jardín, tenemos que reviste, tenemos un proyecto de arreglo del techo, del patio de afuera, el patio de la esquina, o sea, un montón de cosas que... Y después la pintura, obviamente, ¿no? Posteriormente, así que tenemos muchas cosas por hacer por Alcina. Te dejo un cariño, gracias por habernos atendido. Ay, un abrazo grande, Dani, nos vemos. Gracias, ¿eh? Chao, querido, chao. Marcela Sardi, la directora de los jardines municipales, hablando con nosotros, desarrollando un poco lo que fue la reunión ayer con los papás. Lo bueno de todo esto es que se encontró una solución a lo que ellos estaban reclamando luego de esta reunión. Repito que se realizó ayer y que nos enteramos por los mismos padres, ¿eh? Que fueron los que se pusieron en contacto con nosotros, que nos dieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí. Y, bueno, allí resumiendo un poco esta reunión. Nueve de la mañana, 23 minutos. Los vecinos exigen, los ciudadanos solicitan, los jubilados reclaman. 147 pesos. Y todos saben quién los escucha. Danilo Galeana. Y todos saben...